El fiscal federal y hacia un alto funcionario de aduana en la ciudad de Salda, ante esta situación y por la gravedad de la amenaza y la seriedad, porque la gendarmería y la policía de la provincia trabajaron muy bien y alertaron al doctor Reynoso de esta situación que aparentemente sería como un ataque inminente, se actuó con mucha premura y a raíz de los allanamientos, bueno, se secuestraron dinero de importancia, elemento de interés para la causa y en la cual hay tres personas detenidas, son tres masculinos mayores de edad y el principal que realizó las amenazas también secuestra detenidos, que van a declarar en el transcurso de las próximas horas. ¿Son dos causas diferentes, doctor? Digamos, el tema de observar las amenazas, todo lo que es el lavado de activos, narcotráfico. Está todo relacionado, o sea, las dos causas, tres investigativas y las amenazas también, está todo relacionado. ¿En qué tipo de amenazas hablamos, digamos, de amenazas telefónicas, en papel, por e-mail? Sí, detalles no te puedo decir, pero son amenazas de muerte y con mucha seriedad a lo largo del transcurso de estos años, el doctor Reynoso ha recibido muchas amenazas de distintos tipos, pero esta es mucha gravedad, por eso le llamó la atención a todos los jefes de gendarmería de la policía. ¿Y coincidían las características de las tres amenazas, digamos, dirigidas a los tres funcionarios? No te podría dar muchos más detalles, pero estamos recién en una etapa investigativa, pero fueron dirigidas expresamente, digamos, a quien iban dirigidas las amenazas. Doc, en esta zona, digamos, es una zona de tránsito por comercio, ¿existen empresas que quizás colaboren de manera encubierta con narcotraficantes, con comercio ilegal? Sí, a lo largo de estos años hay muchas pantallas que se usan, se han desbaratado bandas grandes que ponían, en este caso son una serie de, una cadena de carnicería y que estamos viendo si el trasfondo, esa asociación ilícita o el lavado de activos proviene de ese origen del narcotráfico, pero eso se va dilucidando con el transcurso de la investigación. Y el contrabando de mercadería, acá es moneda corriente, ustedes saben, acá estamos en la zona frontera, en la ciudad de Bram y todo lo que abarca el juego federal de Bram, que son cinco departamentos, Obram, Iruya, el departamento de San Martín, que todo está acá, el Salvador Massa, y la frontera, uno abre el fondo de la casa y está con, sobre todo en Salvador Massa, uno abre la puerta de su casa y el fondo va con Bolivia. Además hay un hecho muy particular, hay una cancha de fútbol, que la mitad de la cancha está del lado boliviano y la mitad de la cancha está del lado argentino. Es un dato de color, pero que realmente muestra la naturaleza de cómo es nuestra frontera, entonces la tarea de control 100% es muy difícil. Gracias. 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 Gracias.